Karina y Felipe llevan más de un año enfrentando al coronavirus. Cuentan que invadidos de temor han visto cómo la enfermedad se ha llevado a sus pacientes y allegados. Hemos tenido pacientes que han fallecido, familiares contagiados, muertos, ha sido un proceso muy duro. Una paciente embarazada que lastimosamente perdió la batalla, eso es el de las cosas que me marcó demasiado. Relatan que mientras desafiaban al virus, ellos y sus compañeros anhelaban una dosis de inmunidad que les permitiera seguir enfrentándolos sin el temor de perder la batalla. Ese día llegó y a solo unos minutos de ser inoculados, la alegría de estos profesionales fue evidente. Pues por fin se llegó el momento y acá estamos, gracias a Dios, con mucha expectativa. Que siempre hay bastante tiempo esperándolo y también la esperanza de que ya obviamente sea como el inicio del fin de esta situación tan horrible que nos ha tocado vivir. No, pues una felicidad impresionante. Uno con tanto temor el día a día. Madrugando a atender a nuestros pacientes, siempre con el temor de no ser contagiados. Obviamente esto es felicidad total. Como ellos, los profesionales de la salud independientes o vinculados a instituciones pequeñas que aún no han vacunado a sus trabajadores de la salud, también tendrán la oportunidad de recibir la vacuna sin cita previa. Nos encontramos desarrollando la jornada de vacunación para personal de salud de primera línea en la unidad hospitalaria de Belén de la S-Metro Salud. El propósito de esta jornada es finalizar la etapa uno de vacunación contra COVID-19. Por eso invitamos muy especialmente a aquellos trabajadores de la salud de instituciones que aún no han recibido la vacuna, como los centros de ayudas diagnósticas, centros de ambulancias, laboratorios, dado que las entidades de alta y mediana complejidad ya recibieron su asignación de vacunas. La jornada de vacunación contra el coronavirus para profesionales de la salud será hasta el 18 de marzo en la unidad hospitalaria de Belén, Occidente de Medellín. Los trabajadores que asistan deberán estar inscritos en mi vacuna como personal priorizado dentro de la primera etapa de vacunación y deberán asistir con su documento de identidad.